hola qué tal cómo estamos bueno pues nada que me he venido a obra y como veis tengo aquí un precioso muro de piedra tosca y digo oye pues vamos a hacer un vídeo de cómo están ejecutando la gente de nidecker houses está esta fachada de piedra diseñada por back studio arquitectura así que como siempre vamos a darle la vuelta a la cámara y os puedo enseñar cómo se está ejecutando vamos allá bien bueno como veis se trata de una vivienda mi familiar que tiene estas esta fachada ejecutada con piedra tosca que es de la que os quiero hablar hoy ya bueno además aprovecharemos alguna otra cosita que tenemos por obra para que para poder contaros la que yo creo que va a ser más que interesante antes que nada los que me estáis viendo por favor si me confirmáis que se me oye bien porque hay veces que me falla estos auriculares y me gustaría tener la certeza de que todo se escucha perfectamente así que nada bueno vamos a comentar cositas bueno como veis son piedras labradas es una piedra natural que está colocada sobre un un soporte de ladrillo vamos si queréis primero que nada a ver una zona que están arrancando y luego os enseño algunos de los detallitos mirad aquí están están ejecutando esta fachada como os decía antes tenemos un soporte de ladrillo luego tenemos un enfoscado hidrofugado vale a pesar de que aquí pues estamos bajo una cubierta es una terraza bastante grande pero bueno siempre es conveniente hidrofugar los enfoscadores de las fachadas como veis tiene bastante espesor son unas piedras bastante cortas y luego lo que se coloca detrás es una mezcla de cemento blanco con arena simplemente no tenemos ningún otro aditivo y nada las piedras se talen a mano con martillo y veis que tienen los trozos de piedra pues bueno con el martillo van dándole golpes hasta que le dan la forma que quiere la verdad es que la gente que lo coloca pues se tiene un puntito de artista bastante interesante porque les queda es que hace menos que se ven incluso se ven incluso los golpes ricardo a mí también me encanta esta piedra es una pasada bien tiene algunos detallitos que son interesantes de bueno pero aquí aquí sí que podemos ver cómo es el soporte es que en esta zona de aquí no hay un enfoscado porque aquí se va a hacer otro otro tipo de acabado aquí no va el acabado de piedra pero en este lado de aquí sí aquí lo podemos ver tanto sobre el alfízar de este hueco en cuanto al alfízar de este hueco os tengo que comentar que claro los alfízares os voy a enseñar uno que ya está hecho para algún señor que está naciendo creo que va a quedar puede ser mucho mejor mira en cuanto a los alfízares de las ventanas veis este es uno como veis pues es piedra también y tiene mortero entonces que ocurre que no tener ninguna piedra ni tener nada que nos evite la entrada de agua pues algo tenemos que hacer porque si no a través del mortero pues puede entrar dentro y nos puede nos puede acabar dando problemas de humedades así que nada vamos al otro lado donde estamos hace un momentito y os cuento cómo se ejecuta este alfízar bueno aquí tenemos unos aislamientos luego os cuento más cosas de la de bien vale aquí tenemos una alfízar en ejecución vale como veis están llegando todas las hiladas pero la alfízar tiene una preparación especial ¿qué preparación tiene? pues bueno como veis tenemos una lámina imprimibilizante autocrotegida que es toda esta que sube por las jambas vale de manera que la piedra va a apoyar aquí y no va a haber nada que no va a haber una gota de agua que se pueda que se pueda colar pero que hacemos con el agua que pudiera chocar contra esta piedra contra esta fachada incluso contra esta contra esta ventana y escurriera por la ventana y llegara al alfízar de piedra pues bien lo que se ha hecho aquí es una especie de balsa digamos como aquí tiene una balsita digamos una zona de recogida de agua y todo este agua que vendrá desde la fachada caerá aquí y está preparado para meterse por aquí que tenemos un desagüe todo esto está impermeabilizado y además está con mortero encima de la impermeabilización que tenemos en la parte del alfízar para recogerla todo aquí tiene un conducto aquí vamos por aquí debajo y aquí ahora no se ve pero está previsto este ladrillo que está colocado aquí está previsto para sacarlo por debajo ese conducto es este de aquí ahora os lo cuento el conducto este porque no me quiero dejar este punto además de esta impermeabilización que tenemos en la parte del alfízar también hay un punto que es bastante importante que es la zona de las jambas bueno en realidad todo el perímetro del encuentro de la carpintería estos son los perímetros de la carpintería con la fábrica claro, el encuentro siempre es bastante conflictivo porque el metal contra la fábrica ya sea de ladrillo, esto puede servir para cualquiera como sea de piedra pues evidentemente no va a ser estancé entonces lo que se ha hecho aquí ha sido colocar esta lámina esta banda que ya la enseñé en mi canal de en mi página de instagram estuve ya haciendo un vídeo o algo el cual se pega contra la jamba del hueco y se pega contra el perfil aquí lo vemos el perfil de la carpintería de manera que tenemos completamente sellado el paso de aire a través de este encuentro de aquí eso está alrededor de todo hueco, aquí arriba evidentemente porque también está hecho el dintel pues no está ejecutado pero en cuanto se ejecute pues también se colocará vale, esto está pegado, es una lámina que es autodesiva se pega y luego ya se coloca la jamba de piedra contra esto vamos al otro lado y os enseño la que ya está terminada otra vez para que podamos ver estos elementos que os acabo de contar os los enseño ya terminados vamos por aquí, vamos por aquí vale, aquí la tenemos otra vez bien, como veis aquí ya no se nota nada de ese hueco que tenemos debajo no se ve nada el agua que caiga aquí, por lo menos la dejaremos pasar, no ocurre nada se meterá dentro de ese tubito, bajará por aquí y saldrá por este tubito de aquí vale, en este caso como veis tenemos una separación vale, tenemos una separación de la piedra vale, pues eso es la solución que se le ha dado a las jambas luego como veis también antes de colocar la piedra ves que hay una lámina autoprotegida impermeable autoprotegida que luego se prolongará también por aquí que es para... y además sube por detrás de la piedra que está colocada pues para que no tengamos nunca humedades detrás de la piedra que nos puedan venir del terreno que nos puedan venir por las aguas que vayan a filtrar a través de los huecos del suero técnico y que pudieran llegar a alcanzar a las dos de la piedra vale, pues eso sería uno de los detallitos que a mí me encanta aquí como veis está ejecutado el dinter también aquí tenemos una puerta completa que también tenemos veis aquí debajo estos encuentros que os digo de la lámina la lámina no me saldrá el nombre para evitar las infiltraciones tanto de aire como de agua y aquí tenemos también la lámina impermeabilizante autoprotegida aquí encima se colocará el alféizar de esta puerta y la paña y ya lo tendríamos entonces esto sería la ejecución de esta fachada de piedra tosca como veis no hay una regularidad de tamaños la gente que lo está ejecutando pues van cortando piedras sí que le dan más o menos una forma rectangular o cuadrada pero cada una es de su tamaño y al final acaban haciendo unas formas muy chulas muy chulas bien, que más cosas os quería yo contar bueno, como veis aquí tenemos incluso una pequeña pendiente bueno, no se aprecia mucho pero os lo digo yo una pequeña pendiente para que cualquier agua que venga a esta carpintería grande pues se la venga por aquí se vaya a la zona jardinada etcétera bien, de la piedra creo que ya nada más así que me paso a contaros algunas otras cositas de dentro de la vivienda aquí estamos haciendo el aislamiento interior con placas de poliestireno extruidas aquí tenemos las placas de 8 centímetros o sea, es un aislamiento bastante importante eso es porque, claro, el hacer esta fachada de piedra pues tiene la dificultad del tema de la colocación de los aislamientos ¿vale? porque no podemos colocar el aislamiento en la fachada de piedra es imposible, ¿no? no podríamos colocar bueno, a lo mejor se podría hacer no lo he probado nunca, la verdad aquí colocar el aislamiento eso lo tengo que preguntar si alguno sabe si eso se puede hacer por favor que me lo diga porque se me acaba de ocurrir y quizá podría ser una solución interesante pero en este caso no se ha tenido en cuenta así y lo que se ha hecho ha sido pues ejecutar este aislamiento que se está colocando por todo el perímetro aquí en los pilares también se van a revestir con aislamiento para evitar tener los puntos térmicos se han revestido la zona de debajo de las ventanas que también va a atestar hasta esa zona de ahí que ahora no está en fin todas estas zonas van a estar perfectamente instaladas ya tenemos colocados conductos de aire acondicionado que en este caso van a ser unas rejillas longitudinales por lo tanto lo que estamos viendo que es el conducto este conducto que va a impulsar a través de estos de aquí y a esta zona de aquí que va a ser una cajilla longitudinal en toda la zona de la ventana y aquí tenemos un huequito porque aquí se colocará una tira de led detrás para hacerlo más bonito vale, bien más cosas que quiero comentar bueno, aquí a ver aquí tenemos un replanteo de la zona aquí tenemos zona de lavabos y tal y cual aquí tenemos una plomada muchos no conoceréis la plomada porque es un elemento que desgraciadamente se ve poco en las obras pero bueno, aquí tenemos una plomada me alegra verla no se suelen verlas ahora últimamente aquí tenemos un elemento que es la batería de llaves para el sube radiante vale, vale, ¿qué pasa aquí? vale aquí tenemos la batería de llaves para el sube radiante estas llaves son unas de impulsión, otras de retorno y están ejecutadas con los tubos de polietileno que van a hacer todo el recorrido por todas las zonas de la obra vuelven y cada uno a su zona vale luego tenemos otro elemento que sí que quiero enseñaros lo que pasa aquí ahora ah, sí, sí, que se ve, sí, que se ve vale, mirad el otro día en Instagram también creo que el que no me sigue en Instagram ya está buscándome en cuanto se termine el vídeo porque como veis coloco muchas cosas en Instagram vimos un ventanal súper grande que es este que está instalado aquí que no lo veis bien, pero si lo veis, tenemos aquí luego sube por aquí vale, es este y diréis, ostras, pero si está colocado detrás de la pared vale, aquí detrás tenemos tenemos premarco eso es porque estas hojas a ver, me voy un poquito más lejos para que lo podáis ver bien estas hojas esta y esta bueno, estas también se van a abrir y se van a quedar detrás de lo que es la pared entonces lo hemos preparado para que ahora traslamos por este lado de aquí y en el futuro cuando ya esté totalmente terminada se abrían los vidrios y se quedaran totalmente ocultos de manera que aquí tendremos un paso directo a la zona de la piscina con el suelo al mismo nivel y sin ningún elemento metálico y nada que nos interrumpa la visibilidad vale bueno, os voy a comentar el tema del aislamiento que tenemos un machembrado vale, que eso siempre ayuda a que no haya nunca ninguna junta y nada porque en caso de que te vengas machembrado incluso con machembrado muchas veces es recomendable lo que pasa es que tiene mucha masa tiene mucha masa si no hay machembrado como vamos a hacer se le ponen unas cintas tipo como las que hemos visto para las ventanas para evitar que tengamos aquí puentes térmicos que tengamos el filtro cinta en fin, pues nada esto es todo por el vídeo de hoy yo creo que espero que os haya gustado como se haya ejecutado esta fachada de piedra de piedra tosca a ver si la verdad es que queda queda una pasada muy, muy, muy bonita dentro de poco os podré contar que ya están empezando a ejecutar aquí arriba ahora han empezado estos perfiles de aquí son para colocar una fachada de de aquapanel el revestimiento de esta fachada se va a hacer con aquapanel luego con el revestimiento de blanco en el tema de aquapanel pero bueno eso lo dejaremos para otro vídeo más adelante así que acordaros que bueno, si os gusta el vídeo y todo eso compartiendo muchísimo todos estos vídeos también que están aquí en Facebook luego los colgo en mi canal de YouTube youtube.com barra enriquealario que tengo un blog enriquealario.com o enriquealario.com en el que hablo de construcción que tengo un podcast on-site podcast y que bueno como veis podéis encontrarme en muchísimos sitios por las redes así que nada voy a seguir con mi visita de obra espero que os haya gustado cualquier duda cualquier aclaración me lo decís estaré encantado de compartir con vosotros cualquier cosa gracias hasta luego conmigo conmigo